Señoras y señores, me estaban pidiendo que muestre algo de sintetizadores y acá estamos en una sección de sintetizadores, con lo cual les vamos a hacer un pequeño paneo de izquierda a derecha, para que vean todos los sintetizadores modulares supongo que por ahí querían ver esto, más que los teclados comunes y corrientes realmente debo confesar que no soy tecladista, si bien algo toqué en mi vida hace mucho que no toco, y hay muchas cosas que están con auriculares con lo cual por más que toques, es como que no les voy a poder mostrar a que suenan auriculares, pero básicamente al que le gustan los sintetizadores en el Namten es 2 millones de opciones, yo acá les estoy mostrando una sección muy chiquita pero estamos en una parte donde realmente es infinito, la cantidad de opciones que vas a tener es increíble, hay algo que si les quiero mostrar, acá tienen más módulos obviamente diferentes empresas, no les podría decir mucho al respecto porque la verdad no las conozco, pero hay algo que les quiero mostrar, que yo soy fanático del sistema Haken, que es el que tenemos acá muchos los conocen porque lo usó Jordan Rudess, creo que en este momento ya no lo está usando más ahora, pero bueno, es un sistema que es increíble y lo bueno que tenés acá, que no estaba en los otros Nam, pero que si lo veo acá, es esto que ves acá, esto que ves acá, que vos te podés llegar a preguntar qué coño es, bueno esto es un parlante, básicamente, el Haken está conectado, obviamente, a una tablet donde estás corriendo el software y podés hacer todos los cambios de presets, etcétera, y eso está conectado a este Haken, acá que obviamente es francés, y esto es lo que te va a permitir que suene el Haken, si yo quiero tocar el Haken, acá que sí, por favor, si yo quiero tocar Música No sé realmente si estén escuchando bien porque obviamente hay mucho ruido acá de fondo pero todo el sonido está saliendo de este espectacular parlante que la verdad me encantó y como algo interesante que les quería mostrar en lo que es el mundo de Heiken es que salió una versión nueva, miniatura, que yo no conocía que la tenemos acá, justo alguien la está usando, así que podemos dar una vuelta y mirarla si es el Continuum pero mini, conectado también a uno de estos parlantes que lo que vi que está bueno es que te lo podes colgar tipo guitarra si querés y lo tocas como lo tiene colgado un flaco por allá, básicamente y ahí tenés otro parlante que está bárbaro, en forma de pirámide esto está sonando por este parlante que pueden ver acá y ahí y ahí En fin, era algo que les queríamos mostrar un poco Que nos pareció súper interesante No solamente el Heiken, que es increíble La nueva versión del Heiken Mini Sino que estos parlantes que la verdad son Espectaculares Y están súper, pero súper Hermosos a la vista Así que bueno, no olvides dejarnos un me gusta Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y nos vemos en próximos videos del NAM 2020 ¡Gracias!